Golpe de Estado en San Juan En 1918, en la provincia de San Juan, los hermanos Federico y Aldo Cantoni fundaban la Unión Cívica Radical Bloquista. En la década del 20, ambos fueron electos gobernadores. Sin embargo, sus gobiernos sufrieron intervenciones federales. En 1932, Federico Cantoni se convirtió por segunda vez en gobernador de San Juan. El gobierno de los hermanos Cantoni marcó una época en San Juan. Fue el primer lugar del país en donde se estableció el voto femenino, fomentó leyes laborales, desarrolló una red de caminos con el fin de poblar la provincia y construyó viviendas populares. Dos años después, con la ayuda de fuerzas nacionales, los conservadores sanjuaninos dieron un feroz golpe de Estado. La oposición se propuso terminar con el bloquismo y eliminar a su eterno adversario. Cantoni fue herido mientras salía con un auto de la casa de gobierno. Así empezó la última revolución sangrienta sanjuanina. Después de los hechos de violencia, la provincia sería intervenida y pocos meses después, en unas elecciones escandalosamente fraudulentas, los conservadores pondrían a Juan Maurín como gobernador. El gobierno de los hermanos Cantoni, gracias a sus diversas medidas populares, sería luego considerado como antecedente del primer peronismo. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos.